Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Pues que básicamente es la cuenta la que engloba todo lo que es el competitivo de LOL y demás Pues publicó esta imagen con este icónico o este, por así decirlo, misterioso mensaje que dice ¿Quién contestará la llamada? Y nos dice que 3 días y Worlds 2021 ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que en 3 días, es decir, el martes seguramente Vamos a tener el lanzamiento de la canción de los mundiales y esperemos, y seguramente así sea Venga con este vídeo La verdad es que tengo muchísimas ganas, de hecho, yo creo que es una época Yo creo que a todos los que nos gusta League of Legends y demás, esto es algo icónico, ¿no? El hecho de que, boom, de que salga la canción de los mundiales y todo ese tipo de cosas Y la verdad es que es un momento en el que se levanta muchísimo hype, ¿no? Pues bien, este año, la verdad es que se ha retrasado un poquito Y ojo, porque a partir de aquí ya, aparte de que empezamos en canciones de los mundiales y demás Ya sí que sí, a partir de estas fechas ya empezaremos seguramente con teaser O a ver algún tipo de imagen o cualquier cosita sobre la skin victoriosa Pero eso, por ahora, todavía no tenemos absolutamente nada Simplemente aquel rumor que corría y demás Que, pues, como ya dije yo personalmente, creo que no va a suceder Pero la verdad es que me llama mucho la atención Porque aquí se ve como una especie de telefonillo y aquí tendríamos como este icono, ¿de acuerdo? Así que veremos qué es lo que depara el próximo martes Así que suscríbete, dale un buen like y comenta qué te parece Y vamos a terminar porque esto es un post que ha pasado muy desapercibido Por parte de la comunidad, no hemos estado muy atentos Yo la verdad es que, pues, con el tema de Arkane Otro tipo de noticias que hemos ido comentando estos días atrás Pues la verdad es que es un post muy extenso Que tiene un montón de cosas súper interesantes Porque nos hablan de los campeones de Arkane De los lanzamientos, de qué ha gustado, si no ha gustado En fin, un montonazo de cosas También el hecho de los AFKs y demás Pero no vamos a mirar al pasado Vamos a mirar al presente Y es que nos desarrollan un poquito Sobre los nuevos objetos de mago, de asesino y demás Así que esta parte sí que la vamos a comentar Pero si queréis estar más en profundidad Pues podéis chequearlo tranquilamente Dice, como ya hemos mencionado anteriormente Los cambios de la experiencia del juego de esta pretemporada Incluirán mejoras para sistemas preexistentes En lugar de renovar completamente un sistema en concreto Esto ya lo sabíamos Y es que este año, a diferencia de años anteriores Los cambios en la precisión no van a ser tan grandes Dice, queremos compartir algunos detalles Sobre uno de los sistemas para los que hemos planteado Impresiones e impresionantes mejoras los objetos ¿De acuerdo? Dice, nuevos objetos de mago Dice, el primer objeto de mago nuevo Será un mítico defensivo Que reemplazará a capítulo perdido Dice, a algunos magos les cuesta hacer cosas relevantes por el mapa Porque se puede acabar con ellos con demasiada facilidad Y la escarcha eterna ha servido más para retener a vuestros enemigos Que para mantenerlos lejos de vosotros Dice, este nuevo mítico protegerá a los magos Reduciendo el daño recibido por parte de campeones Durante un breve periodo de tiempo Cuando los ataques por primera vez Dice, perderá parte de su poder de combate Cuando dicha protección se agote Dice, para asegurarnos de que este objeto encaja Más con los campeones que lanzan habilidades a distancia Que con los que intercambian golpes de cerca Es decir, que este va, pues mucho para magos de control Y cosas así, ¿no? Dice, el segundo objeto de mago Es un legendario que servirá Para que los magos puedan destrozar Los escudos enemigos Ojito, cuidado Dice, aumenta la penetración mágica Contra enemigos con poca vida Y contra quienes acaben de recibir un escudo Por lo que debería resultar llamativo Para los magos que quieran acumular poder Desde un principio Desde su composición Ojito con esto Porque como extermine escudo Poca broma, ¿eh? Yo creo que va a estar demasiado rotito Ahora también tenemos objetos para tanques ¿No? Dice, los tanques de apoyo Suelen centrarse en el medallón de hierro Bueno, de solar y de hierro Dice, y por lo tanto En sus características defensivas Dice, queremos dar a los tanques de apoyo Un mítico más ofensivo Que lo recompense por cargar hacia el equipo enemigo Y desatar el caos Esto es para leonas y cosas así Dice, cuando el portador inmovilice a un campeón enemigo Todos los enemigos cercanos recibirán daño adicional Ojo, cuidado Dice, si os parece que es una supervisión de la máscara bisal Bueno, razón nos falta También modificaremos máscara bisal A que se solapen Dice, pero todavía no os vamos a contar nada al respecto Dice, dejando a un lado la calle inferior Porque esto es para solamente exclusivo Pues, un nuevo ítem Para los soportes tanques Supongo que pues Leona, Rel, Braum Todo ese tipo Bueno, Ziluz Que los puedan llegar a utilizar Dice, dejando un poco de grado a la calle inferior Algo que nos habéis comentado en múltiples ocasiones Es que no existen suficientes opciones de mana Para los tanques centrados en las habilidades Le vamos a añadir un nuevo objeto legendario de tanque Que otorga a su portador una gran cantidad de mana Y un nuevo efecto que permitirá aprovechar dicho mana Para conseguir escudos adicionales Cada vez que se inmovilice o ralentice a sus enemigos Yo que sé, esto al primero que se me va a la cabeza Puede ser perfectamente Maokai, ¿no? Dice, al igual que la mayoría de los objetos de mana Esperemos que se convierta en la primera o la segunda compra legendaria De las configuraciones de tanque Después de que se consigan su objeto mítico Antes de que contéis con las fuentes de mana Del final de la partida ¡Ojo! Poquitísima broma No sé ahora mismo hasta qué punto os ha gustado más Yo, el de soporte me parece bueno Y el de los escudos de los magos me parece también bastante bueno Y luego nos da un nuevo ítem de asesino Dice, muchas de las opciones legendarias de los asesinos Están centradas en el daño explosivo Por lo que queríamos crear una opción Para los campeones a los que les interese utilizar Sus habilidades frecuentemente En lugar de utilizarlas de golpe Dice, este nuevo legendario Trae consigo una gran mejora de velocidad de habilidades Y un nuevo efecto Que os devolverá parte del enfriamiento De vuestra definitiva Siempre que muera un campeón enemigo En los 3 segundos después De que lo hayáis infringido daño Este ítem Yo creo que puede funcionar para Zed Por el hecho de que tú puedes tirar la última Y pa, 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 pa Y puedes irte Y a lo mejor transcurre suficiente periodo de tiempo Para poder activarlo Pero incluso en otras composiciones Algo más centradas Y no solamente en campeones ultra asesinos Yo que sé Las típicas Riven estas que se están buildeando letalidad Podría incluso funcionar O incluso, quién sabe En un objeto, por ejemplo Con Jhin, ¿no? Utilizando esa letalidad como su fuente Ya que Jhin pues es su campeón un poco Que puede jugarse con varias vertientes De todas formas Como digo Tengo muchas ganas de ver Por lo menos Cómo va evolucionando esta pretemporada nueva De League of Legends Que ven Llega dentro de poquito realmente Falta un mes Y poco más Es decir Lo tendremos a mediados de noviembre Diciembre Vamos a poner diciembre como muchísimo Pero la vamos a tener antes Así que no sé vosotros Qué os parece Los nuevos ítems Esto seguramente Nos van a dar mucho más detalle Cuando haya un roadmap Que es esta próxima semana Esta próxima semana Pinta Chapo Dentro de League of Legends Por cierto chicos Antes de terminar el vídeo Os dejo lo que es Lo que viene siendo el calendario De cómo vamos a tener La serie de Arkane Que muchos me preguntabais Estar pero se van a estrenar Todos los episodios a la vez O va a hacer por partes Va a ser por diferentes actos Y va a ir desde las fechas Que estáis viendo en imagen La verdad es que Yo creo que está así Bastante bien También importante Ya han confirmado Que los episodios durarán En torno a 40 minutos Y con esto Pues quería terminar el vídeo Para así que podáis tener El calendario Y cómo va a ir la cosa Porque a lo mejor hay mucha gente Que a lo mejor no ve esto Y dice Oye yo quería ver la serie entera O qué ha pasado Porque no hay más episodios Pues oye Pues tranquilito Que es por esto Porque se va a dividir En tres actos Así que sin más Ahora sí Me despido Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós